¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí en el Choliceo, en el concierto de mi hermano Farruko. Vamos a hacer un gran espectáculo. Puerto Rico, gracias por dar su cita aquí esta noche. Los espero el 7 de octubre a la gran fiesta del Capitán Yandel Rock Nation. Una de las voces más influyentes. Luego de dos años de ausencia, el Capitán regresa. Donde todo comenzó. Puerto Rico, el Chandel, el Jerozul, el viernes 7 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico. Con estos a la venta ya en Ticket Bar. Te invitan, la 9-4 y Bella Entertainment. Produce Héctor Soto para Miguel Cauta Promotion.